A ver si me acuerdo Joder, es que esto está aquí y me cago en la leche Estoy colgado como un jamón, no te digo más Un poquito de agua, de aire por aquí, ¿no? Sí Vaya poseas, te duro ya, ¿eh? No, 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 no ¿Qué quieres que te diga, eh? Lo has hecho más fácil, ¿de acuerdo más? No, este jefe, pasa que es un recio Yo no tengo ya Miedad en mi cuerpo Ya, bueno No tengo nada Chupa, que me voy para abajo, chaval No, ya A ver, si yo tengo colegas Que bueno, pescaron, cabones Que flipas Que flipas, ¿eh? Pasa que sí que es cierto que empezar de joven Que cuánto tiempo llevan ellos el caballo De toda la vida, ¿no? Me da la impresión de que ni lo has visto Sonido de joven ¿Qué pasa? Lo que tengo que decir Si, si, esto No sé Pero lo del fisolote, eso no te quedas tú que me ha molado, eh Cacho de cabrón O sea, no es complicado No, no, no Es como muy de cabeza, tío, no sé Sí, sí, no, es porque es algo expuesto Un poco no puedes proteger nada Bueno, tampoco es tan expuesto, ¿no? Porque vas ahí empotrado como una rata Y tampoco te vas a caer, ¿no? Pero... Si lo subió lo más seguro es que sea hacerla Lo más seguro es que sea hacerla por fuera Pero no, la verdad está por fuera, macho Hostia que por fuera es súper feliz y que ya se tira un poco el sangre, ¿no?